Hola amigues, bienvenidos a mi canal. Si es tu primera vez aquí, bienvenido. Mi nombre es Mariana Aguilera, soy maquillista profesional en Hermosillo, Sonora. Soy amante del maquillaje, de las compras de maquillaje y puedes esperar muchas reseñas y tutoriales en este canal. Y para las que ya son parte de mi gente, los amo a mi gente, gracias por estar aquí. No olviden suscribirse, tocar la campanita y dejarme un muy lindo comentario, si les gustó, no les gustó y sobre todo, qué más les interesaría que les compartiera en mi canal. En este video les voy a platicar las brochas básicas que tiene que tener tu kit y además te voy a hacer sugerencias sobre los kits que yo he comprado y que me han salido súper bien y que como principiante o maquillista profesional puedes integrar a tu colección de maquillaje. Entonces, vamos a empezar. Un traguito de café. Check. Bueno, vamos a empezar por la cara. Yo para la cara siempre, absolutamente, siempre lo aplico con brocha. Ahí les va por qué. Para mi gusto, el Beauty Blender, disculpen que está toda puerque, pero la acabo de usar para grabar este maquillaje. Para que vayan y lo vean en Instagram, síganme, Mariana Aguilera Makeup. Bueno, después de este corte informativo o comercial, las esponjas absorben demasiado producto, mientras que las brochas es mucho menos el producto que absorben. Te da un acabado más profesional. A mi punto de vista, hay menos capacidad de errores, o sea, de que no lo vayas a difuminar bien por alguna parte, que te quede un mancho por aquí, por acá. Y sobre todo eso, que no se gastan tu producto más rápido. Este es el tipo de brocha que a mí me gusta. Se le llama brocha kabuki. Kabuki es, no sé por qué es kabuki. No voy a investigar al respecto. Lo único que les voy a decir es que es este tipo que es así como chatita y entre que redondeada y chatita. Vaya. Este también es otro tipo de brocha kabuki. Pero yo les recomiendo que entre más densa, mejor. That's what she said. Porque, como les digo, va a absorber menos producto y es más fácil de aplicarlo en toda la cara. Entonces yo les recomiendo una como este tipo. Esta es de It Cosmetics. It Cosmetics no es una marca económica. Sin embargo, esta brocha tiene mil años y está intacta. Por eso yo recomiendo, les voy a dar varias opciones pues, pero yo les recomiendo que si quieren un buen kit, que lo van a usar por muchos años y nada más lo van a usar para ustedes, que le inviertan porque muchas veces no es el producto lo que no funciona o no es la técnica la que no funciona. Son las herramientas las que no funcionan. Entonces, ojo de shisharu. Y truchas conejo también. Ahí les va. Entonces, esta brocha yo se la recomiendo. Es de It Cosmetics. Y del otro lado tiene para difuminar el corrector. Esta brocha es de Morphe Brushes, pero es parte de una colección con Jeffree Star que ya está sold out. Sin embargo, hay muchas marcas como BH Cosmetics, Makeup Revolution, E.L.F., que son económicas y que sus brochas son auténticamente buenas. Les voy a enseñar otros ejemplos. Esta brocha también es del mismo tipo y esta es parte del kit de Jaclyn Hill por Morphe. Y esta también me gusta mucho. Si se fijan, es un poquito más ancha. La diferencia para mí radica en esto es que termino mucho más rápido de aplicarla, pero sí siento que absorbe más producto. Y esta, como es densa, pero un poquito más suave, se queda solamente en la orilla y no se mete hasta home, como quien dice, ¿no? La base. Entonces, son fáciles de difuminar. Chequen, hay varias opciones. Yo les recomiendo que busquen en Morphe, como ya les dije, principalmente. En E.L.F., Makeup Revolution. MAC es un clásico, pero no es barato y siento que hay otras brochas que dan el mismo servicio. Y al final les voy a poner fotos de los diferentes kits que yo he probado, que vienen muy completos y que súper valen la pena, de verdad. Ahora vamos a pasar con la siguiente parte. Oigan, mis brochas están sucias de una vez, ¿no? Les aviso porque acabo de maquillarme y... Aguántenme, ¿no? Aquí les van los tipos de brochas que puedes usar para el corrector y que a mí me funcionan personalmente. Esta, como les digo, si quieren invertir en esta brocha, súper vale la pena porque ya sacan los dos lados. De hecho, en el de ahora me apliqué solamente con esta. Es casi como si fuera una brocha para difuminar de ojos, pero un poquito más densa. Por lo tanto, aplica el corrector, te ayuda a que no absorba el producto y da un acabado más uniforme. Esta es otra opción. Esta es de Morphe Brushes y me encanta. Esta es de mi kit de maquillista profesional. Esta es mía, esta es de mi kit. Esta me gusta mucho porque se fijan que está un poquito más grande. Está un poquito más densa, pero está un poquito más aplastada. Esta también me permite llegar perfectamente a toda la parte del ojo y a difuminar incluso la base del primer. Me gusta mucho porque es como si fuera una Kabuki Brush, que ya hablamos de esa, que es como si fuera esta, pero en pequeñito. Entonces, me da el mismo acabado que cuando aplico mi base con el corrector. Esta se las recomiendo mucho también. Esta es la M173. Y por último, existen estas brochas que se llaman de lengua de gato. Ahí les va. A mí me gusta esta, pero más que nada para aplicar en el párpado. A mí no me gusta tanto aplicarla como corrector porque te deja líneas, te deja marcado. O sea, si lo aplicas con esto, es porque luego vas a difuminar con una esponja. Yo te lo recomiendo porque difícilmente te va a quedar una aplicación uniforme por el tipo de brocha que es. Sin embargo, hay mucha gente que lo usa. No es mi favorita, pero les platico que existe, ¿verdad? Es importante que sepan todas las que existen. Esta es de Colourpop, la de 24. Les hice un review sobre este, esta colección de las brochas. Y la verdad, la mayoría de las brochas valen la pena. Este también es un kit que vale la pena invertir, sobre todo si eres principiante. A mí me gustaron más unas que otras, pero en general, todas las de la piel estaban muy padres. Y las sigo usando, la verdad. Entonces, este es el otro tipo que les digo y que aparte les sirve para aplicar su base o su primer de ojos. La otra herramienta que es muy importante es esta esponjita que es un Beauty Blender, pero hay un montón de esponjas en el mercado. Lo único que se tienen que fijar es que no esté demasiado dura. Cuando está muy dura la esponja, no te sirve para nada. ¿Por qué? O sea, no digo que no te sirva para nada, pero no te va a dar un acabado uniforme, no te va a ayudar a difuminar y aparte que vas a sentir que te estás golpeando en la cara, ¿no? Es importante que sea Squishy Squisherson para que de verdad sí puedas llegar a los lugares que necesitas. Yo te recomiendo la Beauty Blender que sí es un poquito más cara, pero también te recomiendo la de Morphe. Déjenme buscarla. Esta es la de Morphe. También te la recomiendo. Esta es mucho más durita que esta, ¿eh? Pero igual no es de las que... Es que hay unas, neta. Espero que alguna vez las hayan tocado. Parecen piedras. No sé si las vas a usar para exfoliarte o para aplicarte maquillaje. O sea, sí está... ¡Qué brown! Este... Y esta lo que tiene de padre es que tiene esta parte para poder aplicar acá y esta te puede servir para hacer tu baking o también te puede servir para difuminar, difuminar rubor, líquido, bronceador, etc. Es importante que en su kit tengan una esponja. También existen los llamados quesitos. Aquí les tengo una bolsa. No, no es mozzarella. Es este de Face Secrets. Esta es marca, me parece... No, no sé. No, mentira. Esta marca la venden en Salis y estos también son muy buenos. Y si lo están usando nomás para ustedes, nomás la lavan y la lavan y la lavan y la pueden usar hasta que se arten. Yo uso una por clienta y la tiro. Entonces... Pero normalmente tienen un chorro de promociones en Salis. Compras una y la otra a mitad de precio o tres por dos o así. Entonces, para que estén pendientes, estas funcionan un montón y también les da el mismo servicio. Les puede servir también para hacerlo de aquí que les dije. Aplicarse la base. Yo les recomiendo que no tanto porque absorben demasiado producto. Y es importante ahorrar producto para que nos dure más tiempo, ¿verdad? Y menos inversión. Bueno, entonces ya hablamos de estas y me falta hablarles de las de Real Techniques. Aquí tengo este kit de Real Techniques que compré en el Sam's que se los estuve compartiendo en Instagram que se me hace un kit súper padre. Aunque me estoy saltando, pero aquí vienen las esponjas de Real Techniques que les digo. Esta es edición especial. Normalmente vienen naranjas. Ahorita no tengo ninguna a la mano. Lo único que he sentido con estas esponjas es que no me duran mucho. Como las lavo y las lavo y las lavo porque me maquillo todos los días prácticamente. Siento que se me rompió muy rápido. Pero no sé, voy a probar estas, pero también son económicas. Las venden en Amazon también y están muy padres y también son squishy, squishy. Entonces, vale la pena. Entonces, recuerden, quesitos. Morphe, Beauty Blender y Real Techniques son las que mejores he probado. Pero he escuchado que las de E.L.F. también son buenas. Luego las voy a comprar y yo les digo qué tal, ¿ok? Al rato les hablo de este kit más adelante. Bueno, la siguiente parte de nuestro maquillaje, suponiendo que no vamos a hacer nada en cremas, es sellar con polvo. Para sellar con polvo, yo te recomiendo que con tu misma esponja te selles la parte de abajo, la zona T, que es la parte que normalmente se pone más oleosa a lo largo del día. entonces, si han visto mis tutoriales, yo siempre me sello con polvo esta parte de aquí, esta parte de aquí, esto, el mostacho y por supuesto la barbilla. Para el resto de la cara ya puedes usar una brocha mucho más grande y mucho más suelta. Parece canción de reggaetón. Bueno, X. Se fijan que está así como muy suavecita y con esto ya nada más aplicas directamente porque ya realmente sellaste lo que más se puede consumir en el día porque estás sudando, porque estás viviendo la vida, me explico. Entonces, con esto hay diferentes técnicas, luego se las puedo enseñar, pero ya nada más presionas contra la cara, pero tiene que ser suelta, de preferencia una brocha suelta para que no vayan a quedar como pastelito, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a las correcciones. Para el contouring o correcciones hay un sinnúmero de brochas que puedes utilizar sin embargo, yo les voy a recomendar las que a mí personalmente me gustan. Paréntesis gigante, esta brocha que les enseñé es la que viene en Colourpop, la F28, pero les voy a recomendar varios kits que traigan. Esta no tiene pierde, la verdad. También tengo esta, se fijan que está grande. Se va a notar que es para polvo porque realmente no te sirve para otra cosa. O sea, imagínate que me ponga rubor con esto. o sea, me va a quedar el rubor toda la cara, me explico. Y por ejemplo, el kit, otro kit que me encanta es el de Jaclyn Hill y vean el tamaño de esto, o sea, y está súper padre porque está así pum 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 rápido. Mientras más grande, mejor. Y otra vez todos juntos. That's what she said. Bueno, ahora sí. Les voy a enseñar, hay un sinnúmero de brochas para hacer tu contouring, sin embargo, yo les voy a mostrar las que a mí me gustan y por qué. Ahí les va. Mi favorita es este tipo de brocha. ¿Se fijan? Está redondita, chatita, este, y me queda justo sin irme ni muy arriba ni muy abajo para aplicar el contouring de manera precisa. Es importante que sea una brocha de este tipo y pequeña porque la precisión en el contouring es clave. un contouring mal aplicado te puede echar a perder el maquillaje porque en lugar de levantar la cara, de adelgazarla, te la puede bajar y te la puede hacer más chonchis o simplemente deformarte el rostro cuando realmente lo que tenemos que hacer es resaltar lo que más nos gusta y rebajar un poquito esas partes que nos causan un poco de más conflicto por así decirlo. este es otro tipo de brocha que es muy parecida a esta que también está así pequeñita y también me deja llegar a la parte del del contour. Esta es del kit de Jaclyn Hill este es de un kit de Beauty Bay que también se los voy a poner todos los kits van al final acuérdense me encanta y también existen este tipo de brochas angulares que yo creo que es las que más han visto porque porque como se tiene que aplicar en teoría en un ángulo o en un triángulo así te queda justo también para aplicar el contouring de esta manera también me gusta pero a mí se me hace mejor por la soltura de esta brocha usarla para el rubor entonces cualquiera de este entonces perdón cualquiera de estos tres tipos sirve para hacer contouring más grandes no sirven no hay no existe no hay no hay ok chéquense también puede haber una más pequeña todavía todavía es más precisa ok entonces estos tipos de brochas son para hacer contorno ahora vamos a pasar al bronzing oigan plebés obviamente hay un sinfín de brochas en el mercado simplemente no hay no existe cuando digo eso eso es para mí personalmente para mi técnica y lo que a mí me gusta hacer pero cada quien puede hacer de su un papalote y volarlo todo el día ahora sigue el bronzer para el bronceador a diferencia de una brocha precisa el bronceador debe ser una brocha un poquito más grande pero no tan grande como la del polvo porque porque el bronzer se aplica para darle dimensión al rostro y que y lo tienes que aplicar donde naturalmente te da el sol porque si se fijan cuando me pongo la base parezco gasparín lo que tengo que hacer es moldearla con mi contouring y luego darle color al resto al resto del rostro al resto del rostro entonces para eso mi favorita es también la del kit de Jacqueline Hill que es esta vean la diferencia de tamaño y vean la diferencia de tamaño con la del polvo me explico y y la forma la del polvo es muy muy abierta esta va adelgazándose hacia el final ¿por qué? porque aún así tiene que haber un poco de precisión para poder llegar a los puntos altos de las mejillas a la frente a la barba y siempre pasarlo por el centro de la nariz ¿ok? entonces contouring bronce nos falta el rubor y el iluminador ya les dije que mi favorita para el rubor es este tipo de brochas porque a mí particularmente sonrío y me abraza completamente la mejilla y ya le puedo dar pequeños toques para depositar color y luego simplemente lo vuelvo a pasar para difuminar también existen este tipo de brochas que son un poquito más densas también la he usado para aplicar rubor pero ¿qué pasa? al ser más densa más compacta aplica mucho pigmento entonces ya sé que parece que digo entonces pero si digo entonces voy a abrir más la boca una disculpa bueno entonces si quieres aplicar con este tipo de brochas totalmente válido solo ten cuidado con la pigmentación hay rubores que lo tocas una vez y te pones y ¡pum! ya ya valiste más pareces muñeco o ventriloco de esos raros entonces nomás tienes que tener cuidado de siempre quitar el exceso hasta tocar primero tu piel para ver cómo pinta el rubor ya que quites el exceso empiezas de atrás y con lo último te vas para enfrente si usas este tipo de brochas más compactas pero ya es cuestión de gustos ¿no? mi gente yo simplemente les estoy platicando lo que a mí me gusta y lo que yo pienso al respecto pero esos son los dos tipos de brochas para mí que son mejores para rubor ok al iluminador para iluminador también hay un montón yo creo que la que más han visto es la brocha de abanico o fan brush que la trae casi todas todos todos los kits y eso está padre porque aplicas el iluminador de una manera más sutil si te gusta que el iluminador no se vea súper exagerado esta es la brocha para ti si te gusta que el iluminador se vea un poquito más fuerte y que él tenga su oportunidad de difuminarlo esta de aquí es la brocha para ti ahorita que la encuentres se las mostraré aguanten aguanten please 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 pero no no se grabó toda una parte bueno ya la encontré repitiendo esta 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 es la que más me gusta a mí porque es un punto intermedio entre el fan brush y este tipo de brochas que es mucho más densa la manera de aplicación esta me encanta porque está delgadita pero puedes llegar a todos los lugares que necesito pero deposita un poquito más de intensidad mientras que esta esta si te deja un mucho más fuerte porque es más densa entonces ahí sí si te gusta brillar para los dioses esta es la brocha para ti si te gusta un punto intermedio esta es la brocha para ti y si lo que te gusta es nada más así un esta es la brocha para ti este es este es parte de un kit que rato se los voy a poner esta es parte del kit de color pop y esta es una MAC 133S bueno ahora sí estoy grabando otra vez dammit bueno ahora ya terminamos con la cara siguen los ojos básico una lengua de gato si no la vas a usar para el corrector mejor pero la tienes que usar para aplicar tu primer y también te sirve para aplicar sombras ya sé que en las últimas paletas nos hemos dado cuenta que se aplican mejor con el dedo pero este de todos modos lo aplicas con el dedo y esta te sirve para difuminarla o llegar a esos espacios que quizás con el dedo no se puede no se puede llegar y además que este queda una aplicación más uniforme entonces este es un básico ahora vamos a pasar a las difuminadoras yo les recomiendo siempre que tengan por lo menos una grande ahorita les voy a enseñar las comparaciones un difuminador grande porque siempre uso para aplicar mi primer tono de transición una de este tamaño y ya me han visto que es más grande es como esta también se fijan son mucho más grandes porque me gusta llegar a la parte de hasta yo yo lo subo hasta acá sin embargo depende del tipo de párpado de cada quien si tu párpado es pequeño aún así la puedes utilizar para poder difuminar sin nada de producto ya una vez que apliques todas las sombras entonces yo les recomiendo una difuminadora de este tipo porque te facilita el trabajo se ve un acabado más uniforme y además como abarca más espacio pues todavía terminas más rápido ¿no? esta sería la primera aquí les va el segundo tipo de difuminar que también es de mis favoritas y chequen la diferencia se fijan este es grande y estos son delgadas y más pequeñas a mí me gusta esta por ejemplo hoy utilicé esta para aplicar el otro color que está aquí este rosita porque si se fijan no podría ser tan precisa si lo aplicó con este tipo de brocha cuando vas aplicando tu sombra se va haciendo más definido el ojo es decir se tiene que ir aplicando por partes para que se vayan fundiendo una en otra entonces ya aplicamos el más el más claro por ejemplo ahora sigue un tipo de este brocha para aplicar el que sigue que es la sombra que va saliendo de la otra sombra vaya vaya y también me gusta este tipo de brochas porque es multiusos no solo te sirve para eso también te puede servir para difuminar la parte de abajo y también te sirve para aplicar el color más oscuro no sé si se han fijado que yo utilizo estas para aplicar el color más oscuro porque no no es una aplicación muy intensa y al mismo tiempo lo empiezo a difuminar adentro del ojo entonces por lo menos para difuminar tiene que tener estos dos tipos de brochas una grande y una así ok me faltó la ceja para la ceja yo les recomiendo uno que sea así doble también que tenga el cepillito para quitar el exceso y que sea muy delgadita chequen chequen lo delgadita que está porque vean la diferencia de esta se fijan si si se ve el grosor esta está bien para delineador pero para la ceja tiene que ser delgadito para que puedan hacer pelitos falsos si no pues manchón ahora bien sigue para delinear yo les recomiendo ampliamente que tengan una de ángulo para poder hacer su delineado de arriba y su cat eye o si no les gusta cat eye de todos modos es mucho más fácil hacerla esta por ejemplo es la 208S también tiene que ser delgadita sin embargo no tiene que ser tan delgadita como la de la ceja también para delinear puedes utilizar este tipo de pinceles se fijan que nada más es así un piquito también es sencillo pero tienes que tener más precisión para hacer tu wing liner mientras que con la brocha de ángulo ya prácticamente te lo va dando como lo vas aplicando pero cualquiera de los dos funciona y la mayoría de los kits lo traen y esta esta es vive este tipo así chatitas también siempre vienen en todos los kits pero como les digo esta es vida porque porque para empezar todos los kits lo traen también ¿no? y te sirve para llegar a la línea de las pestañas de una manera súper precisa para que no se te haga un despapalle en la parte de abajo se los estoy platicando en la forma que yo hago mi maquillaje ¿no? entonces una de estas súper importante es como un flat liner brush es así se les llama simplemente es plana y es recta ¿ok? también creo que ya les hablé de estas brochas y les dije que eran mis súper súper favoritas que se llaman smudgers quisiera saber cómo diantres se llaman en español lo voy a googlear y luego les digo chequen la forma este tipo de brochas a mí me gustan porque me permite llegar a la parte de abajo de la línea de las pestañas de una manera precisa y difuminarla de una manera uniforme estas son perfectas porque están chiquitas están densas porque depositan color pero se lo puede difuminar de manera uniforme y sin tocar la parte de acá para no embarrarte también te recomiendo este tipo de brochas que es de lápiz porque yo casi no lo hago sin embargo puedes aplicar todavía hacer más intensos los looks si todavía le pones un color más oscuro en la parte de aquí más marcado si quieres hacer un cut crease o un look un look un look un poquito más editorial o marcado con esta puedes aplicar más clave entre más pequeña y más densa la brocha más pigmento va a depositar ley de vida ok entre más suelta menos pigmento entre más compacta más pigmento entonces si por ejemplo aquí quisiera oscurecer este maquillaje con negro utilizaría de este tipo de brochas que es una brocha de lápiz o pencil brush también viene en casi todos los kits y además que te sirve para dar precisión también te sirve para poder llegar a esta parte sin hacer un embarradero estos dos te sirven más o menos para lo mismo cualquiera de estas es indispensable en el kit oigan plebes pues esas son las básicas ultra básicas que tienen que tener pero obviamente yo tengo difuminadoras más pequeñas tengo este de estas que es para aplicar otro tipo de sombras esta que hace lo mismo que la lengua de gato o sea la verdad es que hay este otro tipo de brocha de lápiz que es más puntiaguda hay un montón de brochas miren esta todavía está más chiquita depende del trabajo tan detallado que haces en tus ojos es el tipo de brochas que necesitas pero yo aquí te las estoy recomendando pensando que eres principiante porque no necesitas tener un kit de brochas profesional para hacer este maquillaje y lo van a ver vayan a verlo en instagram utilice bien poquitas brochas tú también lo puedes hacer ahora estas son mis favoritas y les voy a poner aquí en pantalla mis brochas favoritas o sea mis kits que son buenos bonitos y baratos y que ya he utilizado y que los recomiendo ampliamente la primera que les recomiendo es el prism 12 piece travel brush set with holder ya se parece trabalenguas pero este es de beauty bay vienen aquí dice que es un set de 12 brochas y pinceles de diseño holográfico arcoiris para rostro y ojos con un organizador a juego elegante resistente y moderno incluye una variedad de brochas y pinceles de maquillaje para rostro y ojos de fácil limpieza para crear todo tipo de looks está el otro kit que tanto les he mencionado que es el iconic 12 piece brush set with bag tiene cuesta 15 dólares ahorita tiene el 40% de descuento y es un set de 12 brochas y pinceles negros y lilas para rostro y ojos con un porta pinceles a juego este es el más completo para mi gusto tiene todas las brochas que les enseñé prácticamente y también para los ojos a mi me gustan mis favoritos de morphe es el que les platiqué que es de jeffree star eye and face brush collection pero está sold out mi otro favorito es el morphe and jacqueline hill the master collection que tiene todas las brochas que necesitas por siempre y también tengo mil años con él y te duro un montón también está padre el otro que es morphe by jacqueline hill the master remix collection que también tiene de ojos y de cara también hay uno que se llama vacay mood que ese vale 42 dólares que también trae un poquito de todo ahorita no tiene ningún descuento pero estuvieron súper baratos en el black friday yo les recomiendo que estén al pendiente para cuando se vuelvan a poner en promoción también me gusta yo lo quisiera comprar el de the james charles brush set porque viene ojos y cara la verdad está caro pero en el black friday espérense para el año que entra y le ponen y lo ponen en 50% de descuento se agotó en friega y la verdad es que son todas las brochas que puedes necesitar y lo padre de esto es que no son diferentes simplemente te está poniendo dos de cada una en los ojos entonces que más quieres o sea se ensucias una y sigues con la otra la verdad está súper completo y trae la esponja que les dije nomás que roja este ya por último les quería mencionar este set que compré en sam's este este me hace completo sobre todo para la cara y se me hace mejor para los ojos que para la cara porque nada pues por ejemplo aquí puedes aplicar tu base y tu corrector con esto con este puedes aplicar polvo y bronceador esta no te sirve para nada o sea bueno a mí no porque normalmente es para aplicar la base pero también te queda toda como rayoneada así a mí no me gusta para nada yo lo uso para aplicarle crema a mis clientas hacerles para aplicar primer si eso pero pues si es para ti pues también usa la me tú solo como quieras como quieras y pero la de los ojos está súper completa me encantó esta también la puedes usar para bronceador para polvo y para blush pero con mucho cuidado o sea le puedes dar varios usos nada más la limpias en una servilleta y no se te va a embarrar ni se te va a cambiar ni nada nada más que mucho cuidado con el rubor porque ese sí está demasiado grande pero por ejemplo tiene para difuminar esta y esta también te puede servir para difuminar o esta también te puede servir para la parte del corrector tiene el smudge brush que es mi fabster para la parte de abajo y tiene para delinear la parte de abajo también o sea no va a ser no es lo único que necesitas pero sí puedes sacar la chamba si tu maquillaje es más bien básico para el diario está perfecto y está muy padre trae su bolsita y te lo puedes llevar perfectamente en el carro a trabajar o lo que sea para darte tus retouches y al final amigos lo que les quiero decir en resumen es que las brochas siempre te van a dar una sugerencia de cómo se usan al final tú las puedes usar como tú quieras como te sientas cómoda si te dice que es para la cara pero te sirve para el ojo úsala el chiste es que te sientas cómoda que te quede un acabado profesional uniforme e impecable que se vea limpio el maquillaje tú verás si luego la usas para algo de la cara si la usas para acá o sea yo te estoy diciendo recomendaciones si no sabes absolutamente nada pero vas a ir viendo conforme la práctica con cuál te sientes más cómodo para hacer cada parte del maquillaje ok chiques y también de la otra marca que me pasó que se me estaba pasando es la de BH Cosmetics también cumple con las 3Bs me gusta este que se llama Midnight Festival Brush Set tiene 10 piezas y tiene también para la cara y para los ojos también me gusta la Eye Essentials que vienen absolutamente todas las que necesitas para los ojos que vienen 7 piezas y esa cuesta 12 dólares también hay otro que viene solo que son Face Essentials también cuesta 12 dólares y el que se me hace súper completo es el White Marble que vienen 9 piezas y aparte viene el Holder que es este y también vienen las principales para la cara y para los ojos también se me hace muy padre y bueno amigos espero que hayan disfrutado este video estuvo bastante largo pero bastante informativo espero por favor déjenme sus comentarios si tienen alguna otra duda que no abordé aquí me encantaría poderlos asistir les voy a poner el link a todas los kits de brochas que que les puse y estoy esperando otros de Beauty Bay que luego les voy a hacer review y recuerden que Beauty Bay si entrega a México Morphe no Morphe lo tienes que pedir a un P.O. Box o a casa de alguien en Estados Unidos o comprarlo en Sephora México pero para mi gusto no nos conviene más allá porque normalmente tienen mucho más descuento ok bueno hasta aquí mi reporte Joaquín espero que estén teniendo un fabuloso día muchas muchas gracias por haber entrado a ver este video espero que les haya servido mucho los amo mi gente y los espero en el siguiente video chau 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 Gracias.